Un video de la princesa, está saliendo al baño, Sofía, Sofía, vamos, dale, ahí anda como todos los días, me estaban pidiendo que subiera más videos de ella, tengo uno que no lo he editado todavía, este nomás así como lo estoy grabando del celular, así lo voy a subir, miren ahí anda, la traviesa, vamos a ver, ahora están construyendo aquí en el edificio, entonces tenemos que ir por otro lado, pero te van a ver por donde ella sube, tiene sus lugares favoritos para ir al baño, pues obviamente, los lugares ella sube, vamos, Sofía, Sofí, dale, ya sabe que este es su lugar favorito para jugar, vamos bebé, va a ser un poquito más grande, ahí, vamos, miren ahí nomás, bueno, está haciendo sus necesidades y eso no lo voy a enseñar en el video, es su privacidad de ella, así que eso nos enseña, vamos, sí bebé, sí popi, aquí tengo una pelota, a ver si, Sofí, me ha ido feliz con su pelota, hay algo de esas pelotas, las faltas de tienes que a ella le encantan, no sé por qué, le recomiendo, creo que esas pelotas son buenas para entrenar esos perritos, dame, Sofía, dame, 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 andale, dame, Sofía, saben, este, yo no sé de dónde ustedes me vean, he visto que hay muchas personas que me escriben de España, de México, de Guatemala, quiero pedirles un favor a los que están en Guatemala o los que en cualquier parte del mundo que estén. En los últimos días, debido a la erupción volcánica de Guatemala, pues hemos visto a muchos animalitos y la verdad me parte el corazón ver cómo estos perritos fueron a buscar ayuda y le trajeron a su ciudad o a su pueblo donde sus dueños quedaron, donde perecieron y tristemente cuando llegó la policía, el ejército, eh, morning, encontraron que las familias habían muerto, sin embargo el perrito fue a buscar ayuda, fue a, pues donde encontró más humanos y los llevó para que trataran rescatar a sus dueños. Tristemente, pues, los dueños se habían muerto. Otro video que vi que la verdad me partió el corazón es ver un señor que iba caminando y llevaba en sus brazos a un perrito. Otra imagen que también muy, muy triste era ver que iban aproximadamente tres niños, el papá, la mamá y su perrito al lado, todos bañados en ceniza. Y es eso donde uno se da cuenta y uno dice, wow, de verdad estos animalitos, independientemente de que, pues, la vida de todos estaba en peligro, pues ellos no se fueron, no huyeron y abandonaron su familia. Y sobrevivieron todos. Y esas personas llevaban a un lado a sus animalitos, a sus perritos. Que, pues, mucha gente a veces, lo hemos visto en videos, que los maltratan, les pegan, los, pues, les hacen feo, pobrecitos. Solamente una persona que tiene una mascota y que piensa y actúa como ser humano, sabe lo que es tener un animalito, que es parte de la familia. Les ruego, por favor, a ustedes que ven estos videos y que comentan por Sofía, preguntan por ella y que piden más videos. Si ustedes pueden donar algo de ayuda para la gente de Guatemala, háganlo. Yo, porque estoy en el trabajo ahora, bueno, agarré un trabajo nuevo. No me hubiese gustado ir a ayudar a Guatemala, pero, pues, no puedo. Cuando fue el terremoto de México, pues, sí fui a ayudar. Pero ahora, y ustedes han visto que ahí fue donde agarré Chiripa. Vamos, Sofía. Vamos. En otros videos que tengo ahí, ustedes recuerdan que rescate a Chiripa. Si ustedes pueden rescatar un animalito, háganlo. No compren. No compren, por favor. Y, sobre todo, si pueden ayudar a los animalitos de allá de Guatemala, háganlo. Ayuden a la gente también. Si son de Guatemala, mis condolencias y... Créanme que, aunque estoy... O en que estamos lejos, porque hablo por mis compatriotas también de los que estamos aquí en los Estados Unidos, aunque estamos lejos, nos duele ver lo que les pasa a ustedes. Nuestros hermanos guatemaltecos. Ahí encontré un amigo. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. He, 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 he. She looks different without the hair. All that crazy hair. He, he.